Y vamos a ver el ritmo de punta ¡Epa! Y la cadera quebraré Y la cadera quebraré ¡Epa! Y voy de fiesta en pista Después se me está muy Y voy bailando punta El ritmo que es mejor Y todos en la pista Comienzan a bailar El ritmo de punta Suena espectacular Y fiesta, fiesta Yo quiero más de esas Quiero divertirme Yo le invito todo Fiesta, fiesta Yo quiero más de esas Quiero divertirme Yo le invito todo Saludese Riguita Riguita Riguuita 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 Bailando la punta Bailando la punta Mami Y el ritmo de la ponga Música Ese ritmo que llegó desde Centroamérica Ya lo están bailando, todo ritmo de punta es Ese ritmo que llegó desde Centroamérica Ya lo están bailando, todo ritmo de punta es Llegó, llegó, Manchíesra llegó Tocando el ritmo que está de moda Llegó, llegó, Manchíesra llegó Tocando el ritmo que todos bailan Riquita Música Punta, punta, baila ritmo de punta Ese ritmo, báilalo Ese ritmo, báilalo Punta, punta, baila ritmo de punta Ese ritmo, báilalo Ese ritmo, salón Epa Bailando, bailando, bailando y bailando Ese ritmo de la cadera Ese ritmo de la cintura Punta, punta, bailando Punta Pobrecita, mi tortuga ya no puede batallar Se la estima de una pata ya no puede así bailar Pobrecita, mi tortuga ya no puede batallar Se la estima de una pata ya no puede así bailar Sin embargo bailar Si me pargo baila así Música Vete la cabecita, saca la cabecita 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 Ritmo suave Ciudad de Carmen ¡Arriba! 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 Te empieza a bailar, el ritmo que te traigo Es cuenta para ti, te enseñaré a bailarlo Moviendo la cadena, moviendo la cintura Ese ritmo punta que te traigo para ti todos Levantando las manos, moviendo la cajera Un movimiento sexy Ese ritmo punta que te traigo para ti Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor Oye ese caldo que es para ti, el ritmo de fruta te voy a tocar Ese ritmo de fruta va a bailar, esa altura lo traigo con amor Y empiezas a besar, y empiezas a bailar, subiendo la estatura, subiendo la cadera Ese ritmo de fruta que traigo es para ti, huépale Hay nada más algo de señorón, representando también Ciudad de Carmen Se llama peso de mi algo señor Chique, Chique Morales Yo quiero un poco en la boca morena Hey, yae Riquita, riquita Hey, yae Yo quiero un poco en la boca morena, pero con sabor a piel Yo quiero un poco apretado morena, que la goza morena Yo quiero un poco en la boca morena, pero con sabor a piel Yo quiero un poco apretado morena, que la goza morena Mi negra quiero sentir el señor, y abrazarte y de comerse a ver Pero no sé de por qué, de cantar la locura y comenzar otra vez Pero no sé de por qué, de cantar la locura y comenzar otra vez Riquita Riquita ¡Gopa! Si tú quieres bailar, tómame caracol ¡Ey! ¡Gregui, chiqui! ¡Gua, chiqui! ¡Ruli, ruli, bananá! ¡Gua, chiqui! ¡Ruli, ruli, bananá! ¡El sabor y el sabor! ¡Y sabe que llegó el car! ¡Gua, chiqui! ¡Ey! Saludos y bendiciones ¡Gracias!